¿Recuerdas este personaje de finales de los 80's? Entonces debes de recordar también el actor Benji Gregory quien interpretaba a Brian Tanner en la serie norteamericana ALF. El actor fue encontrado sin vida en su auto el pasado 13 de junio, pero ha sido hasta este miércoles que las autoridades del estado de Arizona han divulgado la triste noticia sobre el actor. Pero, ¿exactamente qué pasó con Benji Gregory? El reporte policial detalla que el actor fue encontrado sin vida dentro de su automóvil en el estacionamiento de un banco ubicado en Peoria, Arizona. Al parecer, el actor Benji Gregory se encontraba depositando un cheque en el banco el día anterior cuando se quedó completamente dormido en su automóvil. La hermana del actor confirmó que Benji enfrentaba depresión, trastorno bipolar y un trastorno del sueño que lo mantenía despierto durante días así provocando un cansancio que lo llevó a quedarse dormido ese día en su coche. Las malas noticias no terminan ahí. Su mascota, un perro de servicio llamado Hans, también fue encontrado muerto en el vehículo junto a Benji Gregory. Recordemos que en las pasadas semanas un golpe de calor azotó el estado de Arizona causando una sensación térmica de hasta 43 grados. Benji Gregory saltó a la fama interpretando al introvertido Brian Tanner durante cuatro temporadas en esta serie que siguió al personaje principal, Alf, después de que su nave extraterrestre se estrellara contra el garage de su casa en uno de los suburbios en California. Descanse en paz, Brian Tanner, Benji Gregory.